Cruzando el horizonte El cielo sigue siendo azul Ya lo aprende Que uno más uno La suma sigue siendo dos Como vos y como yo Que Colón no siempre fue El capitán del barco Eso también ya lo aprendí Y si estamos en silencio Hoy se escucha mi canción Que rebota sin dirección Sin dirección Tienes que ir más allá Descubrir la verdad Que no siempre está Donde todos pueden mirar No puede estar En aquel Que está sentado En un banco Mirando la vida pasar La vida pasar Y no escondan Lo que hoy busco Porque ya lo encontraré Y no quiero hoy perder Paso a paso Y ir descubriendo Un poco más Un poco más Un poco más Un poco más Y esa duda De hecho El viaje de chico en gran sabor Con el tiempo Fue exprimiéndose Que se entraba Porque irías por ahí Y hacían ver Otra realidad Y esa duda Que de chico creció Con el tiempo fue exigiendo ser Que se entraba porque Quería jolaer Y le hacían ver Otra realidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video